Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de jueves 1 de julio. El presidente dio un informe con motivo de los tres años de su triunfo electoral. Rechazó que México esté entre los primeros lugares de mortalidad por la pandemia. En realidad México ocupa el cuarto lugar. Y que respondieron a tiempo ante esta crisis sanitaria para salvar vidas. Que hay gobernabilidad en el país y que se ha avanzado en seguridad a pesar de lo que heredaron. Aseguró que las bandas de criminales ya estaban creadas cuando él llegó. Y que ha sido los alentadores de recuperación de la crisis sanitaria y de la crisis económica. Presentó resultados de una encuesta que hicieron ellos mismos ahí en presidencia. Y dijo que si fuera la consulta de revocación de mandato que va a hacer en marzo del año que viene, el 72,4% de la gente votaría porque se mantuviera como presidente. Y que en una calificación del 0 al 10 tiene 6,7%. Dijo que garantiza respeto a sus opositores. A quien dijo que no los ve como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Pues dijo que no aspira a tener el monopolio de la verdad absoluta. Esto lo dijo hoy. En la sede del PRI se cumplen 48 horas de la toma de las instalaciones. 100 personas exigen la renuncia. Nada, ¿sí? De su dirigente Alejandro Moreno. El cabildo electo de Penjamillo en Michoacán renuncia en masa tras el secuestro del Zorcualde electo Gilberto Magía en la plaza principal de ahí, de Penjamillo, y que sigue sin aparecer. Así gobierna, insisto, el crimen organizado. Asesinen al alcalde suplente modernista de Tiahuatán, allá en Veracruz. Autodefensas colocan barricadas en la zona aguacatera de Michoacán. Investigan la ejecución de nueve personas en Zacatecas, donde grupos criminales se disputan la plaza. Padres de niños con cáncer denuncian penalmente al subsecretario Hugo López-Gatell. La Organización Panamericana de la Salud, ojo, advierte que ha detectado en México la presencia de esta peligrosa variante delta del coronavirus en tres entidades. Ciudad de México, Quintana Roo y Baja California. Las remesas que envían nuestros paisanos imbucieron un nuevo récord. Esto fue en mayo. En mayo mandaron a nuestros paisanos 4.514 millones de dólares. Repito, 4.514 millones de dólares para totalizar de enero a mayo de este año, los cinco primeros meses, 19.178 millones de dólares. 19.178 millones de dólares, 21% más que enero-mayo del año pasado, y sobre todo una cifra muy superior de ingreso de divisas que supera el ingreso de las divisas de turismo, de la venta de petróleo, de la exportación de petróleo y de la inversión extranjera directa. Nuestros paisanos sostienen las finanzas de este país y la economía de por lo menos 55 millones de personas, todos sus familiares. Jueves lluvioso en casi todo el país, en el Valle de México amaneció lloviendo y seguirá lloviendo por la tarde. En este momento el dólar interbancario se cotiza exactamente en el mundo en 20 pesos, y aquí en Ventanillas esta tarde se está vendiendo en 20 pesos con 33 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.